Hola, bienvenidos a En 5 Minutos Roll, regresamos con otro Roll News. Para todos aquellos que no sepan o sean la primera vez que ven Roll News, en esta sección analizamos la actualidad rollera en cuanto a novedades editoriales, novedades que comparte la comunidad y novedades del canal, que es lo que finalmente hacemos. Y también las novedades de los mecenatos en cuanto a Bercamis. Pues vamos a ver qué es lo que tenemos en Bercami. Vamos para atrás, espérate, tengo aquí todos los juegos y serían juegos de Roll solo. Ya está cargado. Vale, hasta aquí. Bueno, ya se ha financiado, se financió Betty the Slayer Mitchell, un juego para Shabbat World. Entonces este ya no podéis aportar, pero se financió. Y actualmente tenemos Hick Sun Cthulhu, un juego de terror con Cthulhu y piratas. Vale, ya se ha financiado, le quedan 23 días, lleva 2.591 euros de 500 que pedía. Y bueno, es un juego de error y aparte tiene mucho Mechard Dying, por si os interesa el tema de Cthulhu y piratas. También tenemos Tierras Quebradas, Aventuras entre la ley y el caos. Le quedan 32 días, lleva 7.571 de 9.000, está a puntito de completarse y de financiarse. Es un juego de fantasía medieval. Vamos a ir con los que han salido más antiguos y vamos a dejar para el final el nuevo. El sistema D13, TPK, que son unos TVOs con temas roleros. Bueno, es un cómic juego de rol. No sé por qué no me tienen juego de rol cuando es un cómic, pero bueno. No me he metido dentro, así que tampoco sé muy bien en qué consiste. También tenemos 4 aventuras para el juego de rol Hard Boilet. Hard Boilet es un juego de rol de investigación de cine negro. Pues aquí nos presentan 4 aventuras para jugar a este juego. Y si no tenéis el original, el sal básico, pues también podéis haceros con ello. Lo hace la marca del Este, le queda 36 días, lleva 12.000 euros de 8.000. En este Mecenalgo, por ejemplo, en las aventuras de Hard Boilet, no hay Stress Ball, o por lo menos de momento. Y el último, casi hace poco, es Sombras sobre Landau, Land World, que son 10 módulos que conforman una campaña para Pathfinder 2ª edición. Le quedan 39 días, lleva 1.140 euros de 6.000 que pide para completarse. Y hasta aquí lo que, en cuanto a Mecenalgos. Vamos a pasar a ver qué es lo que ha publicado en este tiempo, en este mes. Un mes ha pasado desde el último Role News, las diferentes editoriales españolas. Vamos allá. Primero es Guía de Bolo de los Monstruos. Lo publica Ed, vale 49,99. Es tapadura, a 4, no veo el número de páginas. Y en este suplemento, es un suplemento para Pedadee de Quinta, en el cual nos va a dar una guía para el máster, para sus aventuras, para crearlas. Entonces, bueno, es todo tipo de ayudas para el máster. Es lo que vamos a tener en esta guía. Vamos a por lo siguiente, que es Holf Kragi, o algo así. Vale 24,95. Es un suplemento para Igrasil. El último suplemento de Igrasil. Lo publica Olo Cubierta. Y como los demás suplementos, entiendo que será A4, a color. Bueno, a color. Es color sepia. Como los otros suplementos eran color sepia. Y lo que no me acuerdo es que eran tapadura o tapa blanda. Eso no me acuerdo. Por supuesto, el PDF lo tienes que comprar aparte. Este suplemento, igual que el anterior, el de Ed, va sin PDF. Y aparte de ser un suplemento que añadirá reglas, añadirá trasfondo, también es el último capítulo de la campaña que se ha ido desarrollando a lo largo de los suplementos para Igrasil. Así que aquí lo tenéis. Por cierto, que no va a salir en este Raw News, se ha reeditado toda la línea de Igrasil en físico. Para todos aquellos que quieran tenerla toda, pues ahora mismo está a la venta. Bueno, Igrasil es un juego de vikingos. Si no, lo sabíais. Las Tierras Sombrías, publicado por Ed. Este suplemento para Leyendas de los Cinco Anillos. Iba a decir quinta edición, pero no estoy muy seguro. Vale 39,99. Este sí que seguramente es tapa dura, a color, a cuatro, pero no pone el número de páginas aquí. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar aquí en las Tierras Sombrías? Las Tierras Sombrías es un suplemento. Nos vamos a encontrar historias de las Tierras Sombrías, reglas para nuevos clanes menores, ayudas para el director de juego. Es un suplemento, sobre todo, de ambientación. Pasamos a la siguiente novedad. Juramento de la marca de los jinetes, de suplemento de Debir, para el anillo único. Creo que será, porque aquí no lo pone, a color, tapadura, a cuatro. Es un suplemento también de ambientación para este juego de rol. Siguiente, la máscara del Oni, para una aventura, para la leyenda de los Cinco Anillos, publicada por Ed. Vale 19,99. Y bueno, es eso. Es un 32 páginas, así que lo pone aquí. Tiene un mapa desplegable, a doble cara. Y 50 fichas para presentar a los héroes. Así que aparte de ser una aventura, trae cosillas adicionales que también están bastante bien. Siguiente novedad, pantalla del director de juego para Warhammer 5ª edición, que aparte de la pantalla, viene con un libreto. Vale 15 euros. Y bueno, es una pantalla de cuatro paneles. En el libreto viene consejos específicos para el máster, consejos expandidos sobre conceptos básicos de combate, ventajas, motivaciones, reglas opcionales para ayudar a simplificar combates a gran escala. Y una enorme cantidad de tablas aleatorias para condenas, motivaciones, semilla de aventura y mucho más. El libreto son 32 páginas. Y por lo que entiendo que será a color grapado. Tiene pinta de ser grapado. Pero no lo pone. No, no lo pone. Bien, tenemos Hermanos de Sangre publicado por The Hill Press que vale 22,95 y este sí que incluye copia digital. Es un juego que es a 5 o 150 páginas y por dentro es blanco, negro y rojo. Son los tres colores que tiene este juego. Hermanos de Sangre es un juego de bélico para crear partidas de acción cinematográfica. Por ejemplo, Equipo A, Mercenarios, Metal Gear Solid. Es lo que nos dice aquí. Y a la par sale su suplemento, Laberinto de Espejos que vale 9,95. Entiendo que también viene con el PDF aunque no lo indica pero tiene lógica y es una esto yo creo que es lo que se desbloqueó en la en la preventa o mecenazgo preventa de Hermanos de Sangre y creo que es una aventura con algunas reglas. También tenemos la reedición de aventuras de la marca de este edición bolsillo por 10 euros, un libro en A5, tapa blanda en blanco y negro. No me pone aquí el número de páginas. Bueno, pues es el libro básico para jugar a a esta edición de la marca del este. Ya tenemos varios packs de The Beard que es Stan Finder pack especial. Pone pack especial de Navidad en la foto como veis y bueno, pues es el pack con el básico, la pantalla y hojas de personaje y vale 47,50. Es como que es una bastante buena oferta. No sé si lo están descatalogando o cuál es el sentido de estos packs pero si te interesa hay varios packs están bastante bien de precio. Tenemos también el pack Panfinder de la primera edición ¿vale? Que es el básico más el bestiario de bolsillo ¿vale? 47,50. Está bastante bien. Y tenemos el pack de la Niño Único que es el básico la pantalla y dados y también 47,50. No estáis viendo la imagen de eso. No la había puesto. Ahí la tenéis el pack de la Niño Único. Y por último tenemos Dancú Las Crónicas de Lysandria que recientemente nos ha llegado a los mecenas y lo podéis comprar en las tiendas. Vale 38 euros y la edición mecenazgo incluye el libro el companion y un póster en A3 y un póster en A3. El libro es en la tapadura A4 tiene 400 y pocas páginas el básico el companion el más finito es en igual en blanco y negro A4 pero es tapa rústica y el póster en A3 es un papel normal no es un papel muy grueso. Vale pues hasta aquí lo que lo que han sacado las diferentes editoriales en España y vamos ahora a lo que ha compartido la comunidad a lo largo de este mes os recuerdo que los enlaces para si algo os interesa para acceder a ello estarán en la caja de descripción del vídeo también lo suelo recordar si queréis que saque algo en este en este en esta sección del Role News pues mandarme un mensaje pues en el comentario del vídeo o en diferentes redes sociales que tenemos si queréis que queréis resaltar algo que ha compartido alguien o algo que estáis compartiendo vosotros pues lo sacamos aquí sin ningún problema bueno vamos a empezar el blog o la página web el destino de head guy comparte dos cosas en este Role News un generador de para personajes para hard boylet que lo he probado y está genial o sea te crea un personaje del algoritmo que tú quieras con un clic y ahí lo tienes y también ¿dónde estaba el otro? vale un generador de personajes para vieja estrella este juego de grapas y mapas luego tenemos a trasgotauro esta web nos comparte un suplemento para convertir D&D a sabbathworld es decir jugar las aventuras que tengas de D&D con sabbathworld edición aventura me parece súper súper curioso y le quiero echar un ojo tenemos a los pergaminos del fénix este blog que comparte una aventura de shanghain que es una aventura de terror si no recuerdo mal está pensada para Cthulhu de 100 pero se puede jugar con otros sistemas parecidos con la llamada el rastro tenemos el rincón del cabo hick que es un otro blog que comparte material para alien traducido al español hojas de personaje mapas agendas de personaje ahí lo tenéis todo grapas y mapas sacas un nuevo juego AR que está gratis pero si quieres la edición física métete en el lulú bueno métete en la página web de grapas y mapas y en la sección de lulú creo que se llama así tendrá el enlace para si lo quieres en físico tenemos a Kursi Inc esta editorial en su página web que liberan un escenario para su juego camaradas que se llama código maria así que si queréis una aventurilla pues ahí lo tenéis también tenemos fanzine el rolero nos trae un juego de dragon ball por la pinta que tiene pues no le he podido echar un ojo tiene que ser una edición bastante antigua se llama saiyan rpg es un juego basado en esta serie de anime tan famosa tenemos a la tapadera que hacía tiempo que no venía por aquí que libera unos personajes para jugar a cultos innombrables pero más concretamente para la aventura to big to fight del suplemento postnomicon pues ahí tenéis los personajes que han usado ellos para esa aventura que por cierto yo la jugué la dirigí y está bastante bastante bien tenemos también el block descanso del escriba que comparte un juego para fate que se llama exertas que es un juego de un apocalipsis zombie en la antigua roma también le tengo que echar un ojo porque me parece una idea bastante buena me gusta mucho la antigua roma y los zombies lo que no sé es que esta se combinará eso también tenemos el del block cocktail de rol una aventura para hide space que se llama un trabajo por terminar y lo último que tenemos es bastión rolero que comparte un juego que pretende ser una herramienta didáctica para los profesores se llama los agentes del fondo antiguo y esto es todo lo que ha compartido la comunidad rolera en este mes os recuerdo que tendréis los enlaces para descargarlo en la descripción del vídeo y vamos a pasar a la última a la última sección que es las novedades del canal o bueno el estado del canal o como queráis llamar a esta última parte bueno pues ya somos 1430 suscriptores a fecha de hoy estamos muy contentos y como siempre os damos las gracias si os gustan nuestros vídeos suscribiros darnos un like comentar lo que queráis tanto bueno como malo o sea estamos abiertos a todo tipo de comentarios y solemos responder a todo bueno vamos a ver que tenemos en estas semanas o en estos meses que vamos a ver en el canal tenemos las partidas que continúan que son las primeras que estamos en directo los martes están jugando Genlat Alpha o sea campaña para Mutant Gear los miércoles están jugando la ADID la maldición de Strat que no me salía y los jueves siguen jugando a Warhaven 40.000 estas partidas son en directo en diferido estamos jugando Infinity nos está dirigiendo Roberto y estoy dirigiendo yo los domingos aunque se emite el día que me parece muy bien Leven Brunner esta aventura para Wildcure publicada por ZompJ que está si no ha salido el análisis va a salir está en paga lo que quieras para Wildcure y lo estamos jugando con sistema Sabbath World bien ya acabamos Time from the Loop que lo estamos jugando los lunes por la noche en directo y vamos a empezar el próximo lunes con Dragon Age la va a dirigir Luis y les tenemos bastante ganas a este juego a esta aventura y si habéis visto en nuestras redes sociales que lo estamos promocionando y próximas partidas hoy por ejemplo me ha dicho me ha dicho Luis que van a empezar a jugar creo que los los jueves a Coriolis cuando acaben Warhaven 40.000 o esa es la idea así que también va a haber partida de Coriolis y próximas partidas pues me gustaría dirigir estrellas anónimas pero no sé cuándo lo voy a hacer y y bueno actualmente no no hay más futuras partidas que sepamos en el canal y en cuanto a vídeos nuevos pues cienes nuevas no tenemos tampoco nada más os recuerdo también nuestras redes sociales tenemos el Discord y Twitter donde somos más activos también tenemos Facebook y también casi nunca lo digo tenemos un canal de iVoox donde subimos pues el 70 o el 80% de los vídeos que están en Youtube tienen su su enlace dentro del vídeo normalmente tiene el enlace dentro del vídeo al iVoox si no bueno pues buscáis el iVoox del canal y por listas de de por listas de reproducción pues veis las diferentes partidas entrevistas reseñas lo que os interese ya digo está casi todo en audio en el iVoox del canal y nada pues hasta aquí este Roll News espero que os haya gustado espero vuestros comentarios hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo